Las plantas medicinales pueden utilizarse enteras o por partes específicas para tratar enfermedades. Su acción terapéutica se debe a sustancias químicas que ejercen poder sobre los organismos y su uso se remonta a tiempos ancestrales. En la actualidad, el uso de plantas medicinales persiste, especialmente en sociedades poco industrializadas con dificultad de acceso a medicamentos. En medio de la emergencia sanitaria que se vive por el rebrote del COVID-19, en Bolivia las plantas medicinales son empleadas para fortalecer el sistema inmunológico. Las familias como la de Romer Terrazas siguen los consejos de los calahuayas o médicos naturistas para prevenir el contagio debido a la escasez de medicamentos y la saturación de pacientes en los hospitales. Este tratamiento que tomamos, a mí siento que me calma. Esos dolores, esas molestias que en algún momento siento, me las calma. El eucalipto es la planta que más se consume en mates. Según la creencia de la cultura ancestral, ayuda a combatir algunos de los síntomas causados por el coronavirus. El calahuaya de la Asociación Inca Roca Gonzalo Choquehuanca destaca los beneficios. El eucalipto es un espectorante natural. La manzanilla es un desinfectante, un antibiótico natural. Ahora lo que es la guira-guira es un desinflamante. Y esto estamos haciendo para qué, ya que el coronavirus nos ataca directamente a las vías respiratorias. La medicina tradicional basada en plantas medicinales está arraigada en los pueblos indígenas, pero el naturista Daniel Quispe advierte de que el uso inadecuado puede causar malestares e intoxicaciones dada la diversidad de especies que existen. No hay que mezclar. Por ahí hay personas que han agarrado por desesperación en amados para un litro, así más o menos han hecho hervir. Con uno y otro mates han preparado. No ha sido complicación. Por ahí una persona puede sufrir hasta una úlcera serio. Roger Carabajal, médico, biólogo y neumólogo de la Universidad Mayor de San Andrés, observa que el uso de hierbas para prevención es positivo, pero aclara que no se lo puede considerar un medicamento curativo en ningún caso. En el resto del mundo, pues la medicina tradicional no tiene gran impacto porque los médicos no recetan este tipo de productos, pero aquí estamos investigando varios productos antivirales en este instituto que han dado buenos resultados con otros virus, no con este, porque este requiere condiciones de bioseguridad de nivel 4. Mientras se espera la vacuna en Bolivia para el mes de marzo, la pandemia avanza. Romer junto a su esposa y sus dos hijos ya contrajeron el virus el año pasado y se recuperaron, pero su padre falleció por complicaciones en su salud. Él recuerda esos momentos dolorosos y de desesperación. Al final no hubo la atención que debería haber habido con un personal de salud y terminó falleciendo mi papá. Parece que la falta de personal o la saturación de estos hacen que a los pacientes los descuiden. La pérdida de un familiar hace que se extremen los cuidados. Rebeca Pérez, esposa de Romer, cada día prepara estas plantas. Las hierve para tomarlas como mate o para inhalarlas en vapores como prevención. Hemos optado esto por consejos de amigos, de familia y que nos está dando resultados. Obviamente no estamos dejando de lado todo lo que es el tema de bioseguridad, el uso de los barbijos, la mascarilla y el lavado de manos constantemente. Si bien no están recomendadas científicamente para la COVID-19, muchos bolivianos siguen usando hierbas medicinales de modo preventivo contra enfermedades respiratorias, como hacían sus ancestros. Gracias.